Hola rancho hermoso, ¿cómo están? Yo sé que han estado esperando por el aniversario y también sé que muchos ni saben inglés y son re volados, como Hapsun que no saben en qué planeta vive pero yo acá les voy a traer un vídeo que sí que le va a encantar no te vayas sin verlo porque si no Felicia te va a castigar pero no rancho, este vídeo no solo es para él también para ustedes y sobre todo para Roberto que hoy es cumpleaños feliz cumpleaños Roberto Roberto, Roberto bueno, arre además quería enviarle un saludo a Amanta Contreras muchas gracias por estar suscrita ahora sí, empecemos este vídeo se divide en dos partes las noticias del evento y la explicación de de las magias en la parte 2 voy a explicar las dudas que tenían incluso las preguntas en sentido que hicieron por un lado, la primera noticia para el día del 25 de junio que como ya dije es el aniversario de Magia Record English habrá un tejido del destino o Fate Build de Ultimate Madoka y sí gente, era obvio que ya estaría lamentablemente este aniversario será una mezcla del primer año con el segundo pero nada del segundo aniversario no sé si me explico pero lo que voy es que no estará el famoso Gacha Free delimitadas aún, pero puede que a futuro o no muy lejano si lo agreguen pero para ese entonces habrá otras Megukas limitadas no lo sé, por otro lado sepan que en este tejido del destino o Fate Build de Ultimate Madoka agregarán una nueva memoria que en los anteriores Fate Build de ella no estuvo y en cuanto a las características de Ultimate Madoka bien saben que es tipo X o sea, es superior en su raza y es conveniente tanto para PB como para PVP así que si la quieren es la oportunidad sin embargo mi consejo sería que aguanten un poco si no estarán seguros a ver qué habrá próximamente sí, para el día 28 no han dicho nada nuevo si tienen por Madoka mi vale la pena siempre y cuando no salga Voldemort de igual forma este Gacha aviso no es para el aniversario en sí sino más bien por el capítulo 10 o sea que en Japón salió junto con el episodio final de la historia así que por eso tengan cuidado y esperen a ver más noticias y bueno, la nueva memoria nos trae la generación de HP, aumento de daño y anti-stun es pasiva y de 4 estrellas para las demás recomiendo leer Wikipedia les dejaré enlace de la Wikipedia y las noticias en mensaje fijado y descripción set especiales de lujo para celebrar y que ustedes gasten gemas pagadas venden set de lujos y esta vez están carísimos serán 3 tipos de set platinum, oro y silver el platinum es el más caro y vale 600 gemas pagadas el oro vale 400 gemas pagadas y el plateado o silver vale 200 gemas pagadas claro está, al decir gemas pagadas significa que son gemas pagadas sí o sí, deberán comprarlas, no son las gemas que ganan en el juego ¿en qué se diferencian los sets? fácil el platinum, además de orbes arcoiris la memoria de Limibrick y los tickets por 10 de Feywild trae un ticket para elegir una memoria al límite o sea entera, completa, con todas sus memorias límites o sea que tiene los 4 circulitos rojos y un ticket para elegir una chica mágica limitada pero aclaro que este ticket no contiene ni a Homura sin gafas ni a Nagisa, así que estamos condenados en cuanto al paquete de oro nos trae lo mismo que el otro pero en esta ocasión elegimos una memoria sin límite máximo o sea una memoria a elección pelada y una chica mágica ilimitada a elección ya podrán imaginarse que el de plata nos trae lo demás, las anteriores y una chica mágica 4 estrellas al azar sin embargo en esta ocasión no pueden elegir ninguna memoria vamos a explicar entonces que son esas memorias de Límite Brick esto nos sirve para llevar la memoria al máximo si recuerdan las memorias de color azul las suben el nivel estas las fusionan para aumentar la rareza sería el famoso Límite Brick o Advance depende del juego porque en Japón tiene el nombre Límite Brick Kaname Kimono y Mitama Yakumo Kimono lamentablemente no están ni Homura, ni Nagisa, ni Ulchime Madoka no sé qué onda con esto sin comentarios en cuanto a las memorias a elección son las que ven en pantalla y ahora sí gente, lo que importa de verdad la campaña de aniversario sí sí como saben y quien no sepa todos los aniversarios de Magia Record traen su lista larga como si fuera una lista de deseos pedida para empezar, con esta lista nos encontramos con una escala de gemas es decir, sería algo como el Black Friday de Magia Record pero de gemas entonces como saben, al comprar gemas estas contienen gemas extras se venden una sola vez por persona aprovechen a comprar tiradas gratis diarias del Premium Fillweave Fillweave ¿así se pronuncia? no lo sé porque sí tenían que estar las tiradas gratis como saben, cada día habrá una tirada gratis en el gacha Premium es decir, por si no saben cuál es es este de acá suelen estar detrás del gacha de support y como ven, por día habrá una tirada gratis o sea, se dan cuenta porque les marcará el color dorado para tirar el gacha se dan 10 días de gacha gratis por lo tanto, podrán llegar a la tirada 100 y para quien no sepa, al llegar a la tirada 100 es garantizado que te salga una chica mágica de 4 estrellas así que suerte gente por mi parte, tal vez haga un video grabando el gacha todos los días no lo sé, ya voy a ver ¿regalo del primer aniversario? bueno, sé que es muy poco, pero algo es algo y sí gente, Magia Record nos regala 100 gemas gratis sí, para todos los jugadores por el primer aniversario de Magia Record English pero eso sí, deben completar el episodio 1 de la historia principal antes del 25 de junio misiones diarias por el aniversario como saben, en esta sección podemos encontrar diferentes misiones pues sí, ahora dará doble recompensa por el aniversario yo supongo que, por ejemplo, en vez de un Daily Coins, te dan dos esto es disponible hasta el 6 de julio Ultimate Madoka Fate Whip según esto, es por el aniversario del juego pero es sospechoso que solo sea hasta el 28 de junio siendo que en Japón esto duró más tiempo así que esto sugiere que habrá otro gacha no diré nada porque no quiero dar falsas noticias Set de lujo del primer aniversario esto ya lo mencioné, son paquetes que se compran con gemas pagadas Bono de inicio de sesión para el primer aniversario como saben, siempre hay bonus de inicio de sesión en las ocasiones importantes y en este caso no podía faltar desde el 29 de junio hasta el 6 de julio habrá lo siguiente 10 magia stone por día y una medalla de aniversario por día las medallas son para comprar ítems en la tienda de aniversario Misiones especiales por el aniversario en estas misiones pueden ganar medallas de aniversario que como ya dije, las pueden gastar en la tienda de aniversario y bueno, la tienda de aniversario la misma nos trae orbes, ticket por 10 y más así que tienen 10 tickets para la futura limitada que venga porque claro, está disponible el 29 de junio cuando Madocami ya se fue Lanzamiento del doppel de Ashley Taylor como muchos rumores decían, el doppel está cerca y así llegó el doppel el famoso doppel, imposible de invocar, estará muy pronto Ashley Taylor Faithwee porque claro, no podía faltar a Ashley en este aniversario conmemorando las raíces gringas como saben, ella es limitada y me atrevo a decir que sea la limitada del aniversario de forma oficial pero perdería la gracia de que coloquen una repetida así que sigo esperando alguna sorpresa extra estará disponible el 29 de junio Automático por primera vez ahora las misiones tendrán en absoluto automático desde la primera vez si bien esto ya estaba en varias misiones ahora estará en todas las misiones de chicas mágicas y Another Story y bueno gente, están sido las noticias del aniversario de Magia Record es decir, de la campaña ahora iremos a lo que ustedes han venido de las magias para empezar, el nombre fue cambiado le agregaron el de, ya que en Japón era las magias solo pero bueno, eso no importa a lo que iba este evento en sí es un evento de Rai es decir, los que han jugado Rai en otros juegos sabrán que es algo colaborativo de por sí, no podemos jugar solos y sí o sí necesitamos de otros esto no será tarea difícil porque claro, ustedes deben pensar que necesitan gente y conocidos pero no, es entre todos los jugadores y quien quiera además de que al ser muchos termina más rápido el evento está programado para el 25 de junio hasta el 28 sin embargo, esto no significa que termine el 28 puede terminar antes todo depende del empeño que pongan los jugadores así fue en Japón, según recuerdo y terminó antes de la fecha pactada el requisito principal para hacer este evento es haber hecho todas las misiones de historia por lo tanto, si no lo hicieron no podrán acceder al Rai pero no se preocupen días después, el capítulo final será agregado a la historia principal para quienes no pudieron hacerlo y para todos, obvio el método de batalla es simple hay dos tipos de batallas durante las batallas normales todos los jugadores trabajarán juntos para enfrentarse a Walpurgis es decir, es lo típico que ya dije los jugadores atacan y ustedes se preguntan ¿pero cómo? es una batalla de 3 turnos y ustedes deben hacer daño a Walpurgis y aguantar cuando Walpurgis se debilita por el daño de todos los jugadores tenemos acceso a la misión oficial o sea, la batalla final durante la batalla final serás tú quien termine con Walpurgis por otro lado, algo que no se deben imaginar es que hay diferentes Walpurgis es decir, nos vamos moviendo de un área a otra o sea, la primera Walpurgis de X-Elemento fuego, por ejemplo hasta llegar a la Walpurgis final que es el elemento Boy y la más fuerte de todas aunque viendo Wikipedia la primera fue el elemento Boy y la última también también me estuve mirando las misiones de Japón y sí, la primera es el elemento Boy son un total de 7 Walpurgis en Japón estaba disponible del 22 al 25 de marzo pero la terminaron el día 23 por eso estén atentos y no se duerman en resumidas cuentas, nos movemos en un área de mapa con Walpurgis de diferentes elementos pero que tienen cierta cantidad de HP por lo que deberán aguantar en batalla y cuando está por morir, recién podemos acabar con ella cada uno de los jugadores en su área personal es decir, solos como cualquier misión y si no pudieron participar de Rai es decir, si la gente ya mató a Walpurgis no se preocupen hasta el 28 pueden hacer las batallas finales solos es decir, las individuales que equivale al episodio 10 en sí ¡Suscríbete al canal! también, al igual que los episodios anteriores contiene escenas de anime y sobre todo lo más importante y genial es que hay un chat si gente, así como lo oyen un chat este chat incrementa nuestro poder de ataque así que recomiendo usarlo además, si quieren saludos por ese chat comenten este video y spamen el chat con saludos después le voy a sacar captura y lo voy a subir a R y bueno, las recompensas además de gemas son oraciones sinceras o al menos así lo traduce el Google Traductor pueden intercambiar estas oraciones en la tienda de las magias pero sobre todo e importante es que los ítems elementales tanto de mejoras como de magia son ilimitados por lo que pueden comprar hasta hartarse y bueno, con esta guía de eventos terminada paso a las dudas que tenían Rancho Primer pregunta de Tulio Master ¿Qué tan difíciles son los combates con Walpurgis? no son difíciles si bien pueden morir depende de qué tan débil son las chicas mágicas es recomendable ir con meducas de nivel 100 sin embargo, si pudieron pasar las misiones de Ebe y Jolialina no le veo problema es decir, podrán pasarlo fácilmente solo se trata de soportar 3 turnos Weapoki Weapoki no sé cómo se pronuncia, perdón ¿Vamos a valer Gaber todos? no lo creo solo será épico José Tapia ¿Cuánto tiempo dura el evento Rai? el evento dura lo que los jugadores dejen que dure supuestamente es hasta el 28 de junio sin embargo, dudo que lleguemos al 28 como dije en Japón era del 22 al 25 de marzo y Walpurgis murió el 23 así que se hacen una idea ¿Walpurgis cambiará su elemento en cada episodio? claro que sí desde el elemento Boy hasta el elemento Boy son 7 Walpurgis con todos los elementos ¿Se podrá jugar el evento en cualquier hora del día? ¿O habrá que estar pendiente de los horarios? en cualquier hora del día que yo sepa o sea, bien Wikipedia eso dejaré enlace los horarios que Walpurgis fue vencida cuando se pelea contra Walpurgis se deben sobrevivir los turnos designados y así el daño que causaste se pasa al daño principal del evento de hecho sí como ya expliqué son dos tipos de batalla la de Rai donde todos le hacen daño y deben sobrevivir tras turnos y la final que sería como la misión principal de la historia Fredo Valle explica todo acerca del evento mejor así responden todas mis dudas esto ya lo expliqué y ya salió en las noticias Suruno Yui ¿Cómo es eso de que todos los jugadores se enfrentaron a Walpurgis? también lo expliqué y salió en las noticias comprendo también que estas preguntas fueron antes de que salgan las noticias así que obviamente van a tener muchas dudas antes de las noticias pero bueno las respondo igual para no ignorarlos Christian Estuardo Letran Mami Tomoe se volvió buena otra vez me lo pasé en japonés pero no entiendo si Mami se redimió en sus actos no sé japonés si se volvió buena puedes ver mi vídeo de resumen de la primera temporada voy a dejar link Alicia Escoto Asensio hace un día ¿Es muy difícil vencer a Walpurgis? no es difícil sino costoso por el HP pero si pasaste las misiones de EVE no tendrás problemas Ivano de Olivia ¿Quién es más poderosa? Walpurgis Knights o EVE las dos lo son pero en el juego EVE supongo sin embargo en la historia lo son las dos Alejandro Bogart ¿Hay premios individuales por la cantidad del año hecho? los premios son el drop que ganas en batalla y como ya dije los ítems elementales son ilimitados y por eso vale la pena participar Isael Gabriel ¿Qué me buscas recomiendas para el evento? ya hice un vídeo sobre subirme buscas rápido y ahí los picaba sin embargo si tengo que recomendar lo que ya dije también en dicho vídeo me buscas de blast o tipo magia pero todas son útiles mientras sobrevivas así que diría que tipo blast y que aguanten por ejemplo Yachillo es una buena elección ¿Walpurgis Knights es de elemento fijo o va rotando de elemento? como ya dije va cambiando de elemento bueno cosas raras dijo el hilo Yachi no se confirma aún no se confirma no pero no dudo que salga después del episodio 10 ya que esperar un año sería ridículo ¿Dan gemas en este evento? Deiner Marín pregunta eso sí pero no recuerdo cuántas o sea guiándome por las misiones de historia principal yo supongo que dan la cantidad de gemas en total en terminar un episodio aunque según estuve viendo son tres gemas por batalla o sea pocas Ange Lu Ange creo que sería bueno si recomiendas unas meucas arre esto ya lo he dicho como 400 veces pero solo voy a decir que lo que tengan a nivel 100 sirve Diego Kovalin hace un día que Dobby Cochuelo no Karu ¿Qué dice? Karu Rosu Karu Rosu ¿Qué estrategias nos serviría para tener las tres estrellas en las misiones de las spammer de Doppel y Stun Magius además de la polilla ¿Cuándo podremos enfrentar la noche Walpurgis? ¿Y por qué mis tiros de gacha nunca me dan nada bueno? Bueno la estrategia más fácil es llevarme ucas de elemento contrario de 4 slot y nivel 100 por eso siempre recomiendo subir a sur 1 porque le hará frente a cualquier personaje de elemento bosque y fuego o sea que le hacen menos daño además de no olvidarse de hacer connect si deseas puedes usar memorias anti-stun para evitar el stun de EVE no llego al purgis es en el evento de Rai como ya dije y para el gacha supongo que debes tener suerte te recomiendo tiradas de 10 en 10 y solo tirar en el premium si no tienes para 100 tiradas debido a que luego se resetean unos gachas limitados para que veas una guía de gacha te dejo link a mi blog y bueno gente esto ha sido todo antes de irme les aviso que al nivel de Walpurgis es 90 así que podrán imaginar que cuando haga su magia podrán morir las megukas en caso de ser débiles por eso recomiendo que tengan 4 slots con eso es fácil ah y si no tienen megukas de 4 slots lleven a Hiroha que tienen 4 slots fáciles ahora sí muchas gracias por ver este vídeo no se pierdan mi contenido así que suscríbanse suscríbanse si son nuevos si no son nuevos le dan like también dan like si son nuevos arre los quiero rancho y activen la campana de notificaciones me cansé no se pierdan 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 Gracias.